Con voz arrogante Me dice que es tarde Se esconde en mi cuarto La luna brillante Se vuelve impaciente No le hago reproche En tanto me pongo El vestido de noche Con voz insolente Me exige algún trago No veo nervioso Ni sé lo que hago Qué diablos le pasa No sé a qué jugamos De pronto me dice Mejor no salgamos Domingo de noche Me tiro en la cama Lo mando al infierno Me siento confusa Golpea la puerta Escazo perdido Y yo que pensaba Al fin Me ha querido Más tarde regresa Y está avergonzado Me pide disculpas Final ya es contado Está equivocado Está equivocado No le hago reproches Y yo ya no tengo Mi vestido de noche La luna brillante 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 Gracias.